Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos, no exactamente donde lo dejamos el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior lo dejamos en la casa pero estuve dando vueltas, vi el cartel que ya lo habíamos visto en el otro video y tipo intenté agarrarlo de alguna forma y llegué a hacer esto no sé cómo y pude agarrar el afiche se busca pulgar lo podemos agarrar y pegar ¿podremos? ¿podremos pegarlo? o se lo podemos dar a ella o algo parecido, no bueno, vamos a, yo que sé ponerle la escuela, porque intenté con el demonio de Tasmania acá pero puede que tenga que ponerlo cuando estemos acá eso no lo sé bien, se lo come y no puede estoy segura que él es el indicado para este trabajo ¿estás segura? totalmente que quizás se vuelve loco y nos come a todos pero da igual ok, sí, se va a volver loco se lo va a comer a él seguramente y luego va a venir por mí o sea, creo que la cague hasta nunca no, mejor no parece que el comedor tuvo que cerrar temprano hoy vamos a agarrar esto y lo de la araña lo estoy intentando fuera de cámara y no me salía ay, sí yo le deseo cosas de o sea intenté de todas maneras y no hay forma intenté poner la plancha que what the fuck o sea, dije la plancha yo quería poner la plancha de madera que ni idea de dónde la tengo ah, cierto que ya la dejé intenté poner la plancha y no era así que creo que tendremos que hacer una trampa con la comida el domo de plástico no el domo con una cuerda domo con una cuerda o sea, tendremos que hacer una trampa como para que cuando nosotros nos escondamos podamos atrapar a la araña cuando esté cayendo o sea, cuando ella viene y solo se me ocurre que podemos hacer esto así y ponerle esto claro, sí, sí, sí y ahora hacemos así bien le ponemos la comida acá acá bajito y nos venimos a esconder y tenemos que ser muy rápidos piqui tenemos ya la araña ¿cómo nos la vamos a agarrar? no tengo idea atrapamos el señor a brazos ah, que nos llevamos así bien, bien, bien vamos a darle al señor a brazos va, señor a brazos entre comillas porque estoy segura que él es el señor a brazos el señor a brazos lo encontraste gracias, humboldt yo no le abriría la araña así pero bueno espera aquí que te traeré algo voy a traer una cosa seguramente ponerle algo de minutos después no, un regalo nos trajo toma este oseguio con mucho cariño para mí encontraste al señor a brazos te lo mereces tenemos un regalo de Penny ahora de oírme, humboldt gracias por todo ok, hasta nunca Penny chau abrir un imán bueno a caballo regalado no se le miren los dientes imán ¿para qué? ah ah para qué nada para qué nada ya estamos acá bien, bien, bien bien, bien bien, bien a ver si no puedes hacer nada sin tu cuchara teníamos que agacharnos deberías girar la otra con suma rapidez ¿qué fue eso? tendrás que dejar el coce se busca acá bueno ¿qué está pasando aquí? ver si oseguio me está amenazando con una cuchara ¿qué? así que amenazando con una cuchara a un cliente y no seguramente tendrás que dejar el cartel si vayamos a dejar el cartel acá voy a ponerlo yo diría acá claro si no hay nada si no hay nada la otra me está diciendo cómo se hace todo es como que es que me parece ¿no? que tú ya te lo jugaste no nunca lo jugué yo no juego a Sawgames ¿qué fue eso? así que estás buscando a este delincuente arriba de las manos tú eres el que están buscando 10 minutos después ¡toma! gracias por ayudarme con Val de nada Larry pero no trabajabas en la tienda de videojuegos sí pero ya no soportaba a mi jefe así que renuncié y conseguí este trabajo vaya que rápido se consigue el trabajo en el mor oye si hay algo que pueda hacer por ti solo dímelo bueno si tuvieras algún objeto donde me puedas dar te agradecería mucho es tan suerte tengo esta caña de pescar un crayón negro unas tijeras y una llave maestra que pueda abrir cualquier vehículo estoy seguro de que te serán utilizadas ok ya tenemos lo que necesitamos básicamente la llave para la grúa ¿no? espérate 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 pin ¡corre! para rotar Atina deberás preparar una trampa y buscar refuerzos refuerzos Brian Gómez no bueno vamos a intentar ¿la llueve donde está? ya la tenemos acá así que ya de maestra bien ya tenemos todo esto es el momento de bajar el imán ya salto el imán hay un hay un hay un cosa acá para me acabo de dar cuenta de que hay un tablón acá de madera o sea esto no estaba porque estaba el camión acá un listón de madera para ¿qué quiero yo esto? no tengo idea me salió una rima ahí vas a tener que ponerle algo de metal a este espérate claro espérate porque vamos a tener que poner algo acá abajo el que no sé tijeras no un palo para hacer fiesta un poco algo de metal el reloj de basillo no no sé qué puedo ponerle porque le tengo que poner algo que cuando yo pase cuando yo pase ya o sea que cuando yo pase eso ya como que como decirlo bueno me sale espérate puedo abrir todo en el mor no espérate acá no era todos los vehículos puedo abrir puedo abrir todos los vehículos porque pensé que porque si podía abrirlo todo tipo podía igual ya no lo tengo podría haber abierto el coso no sé no te puedo dar no le puedo dar un traje o a ti un traje no desodorante nervioso no se lo puedo poner al traje un carnet extra pequeño o sea porque algo tendría que hacer tipo echarle el desodorante donde debemos armar el engaño hubo una idea es que hasta ahí estuve aunque en el barrio creo que ya no podemos hacer nada que yo crea que yo vea nada se puede hacer en el barrio espérate me puedo llevar una donut no en el barrio creo que ya nos tenemos que ir despidiendo ahora con el sombrerero loco con la caña de pescar no se puede con un listón de madera que le dejo en el piso no no el palo de selfies que lo ayude no hay un hongo acá en el medio de la nave es como que es raro que hay un hongo ya se subió el video si ya pueden ir a ver Gumball Saw Game 1 en el depósito de chatarra de momento no se puede hacer nada y en el colegio que yo vea no podemos hacer nada colegio andate con Brian andate con Brian no se que es eso pero es una llave me parece hay algo no es el tenedor es el tenedor es el tenedor espérate ah no esto no es nada no era una llave era un tenedor pero bueno es inútil no había aguantado de humor la empresa avisó que haría reparaciones durante dos días y que hora te podrás dormir espérate y si yo te doy a Eros o sea seguro que le tengo que dar algo como para que lo deje salir al 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 pavo este para que salga para que pueda salir Robert creo que era creo que era Robert hola Robert va Robert no le hable Gomba le está castigado entiendo le quiero cortar las orejeras le quiero cortar la cola le tendrás que poner las orejeras para poder labrar ¿no? no está triste porque votaron porque por error votaron a la basura a su peluche Daisy es que no no veo que puedo hacer así ahí tenés que ah que no sabes lo que hay que hacer y estás diciendo ah porque sí ¿verdad? hazlo la rampa no la puedes volver a agarrar y no si no ya la tenía no no idea ahí haven't got idea voy a hacer una pausa y ya volvemos porque es que ahí haven't got idea bueno chicos vamos a seguir acá estuve revisando pero no encontré nada así que vamos al depósito de chatarra porque no sé como que estoy haciendo esto o sea lo vieron que yo también lo hice pero como que no me dejaba pero necesitamos algo de metal o vamos a intentar así nomás vamos a intentar así nomás no a la cara a la cara de esta no ya ¿por qué no lo hizo? ah era cuando toque el siluato era cuando toque el siluato supongo voy a estar tocando todo el día el siluato o sea voy a estar raja solo se quedó corriendo en el mismo lugar no sé si se dieron cuenta pero fue como que gracias Brian por tu ayuda de nada bueno ahora debo irme te derrotamos te derrotamos ahora vamos al colegio toma Daisy debería encontrar Daisy en el basurero está un poquito maltratada pero completa después de todo me encontraste a Daisy pero antes de dártela quiero que me hagas un favor vale verás tengo que entregarle algo al director Brown pero no quiero despertarlo y como su oficina está cerrada pensé que tú podrías entrar y abrirme la puerta desde dentro cosa que si puedo dejar en cargo en su escritorio y después de eso yo volvería a cerrar la puerta el director Brown no se molestará tal vez pero se molestará más si no dejo el encargo en su escritorio ¿por qué no lo despiertas? eso sería mucho peor el director Brown odia que lo despierten entendido está bien entraré y te abriré la puerta le vendiste espérate para robarle vamos a ponerle tipo las orejeras como para que no se entere menos mal que el director Brown no dejó su smartphone bloqueado un listón de madera fácil de romper claro 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 necesitamos algo para apoyarlo ¿y qué podemos poner? yo necesito algo para apoyar la madera la escalera sé que la necesitábamos en un lugar pero ya justo ahora no me acuerdo para él la escalera creo que la necesitabas para lo de él ok esperate no podemos tipo llamarlo así como que engañándola va a ser como que lo llaman los padres no el pelea de selfie con el se va a despertar ah que le tenemos que quitar los lentes antes debemos hacer algo que quitarle los vidrios supongo o pegarlo unos lentes con pegamento antes debemos hacer algo el 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 desadulante para qué quieren poner un desodorante sabía un palo para selfie con el celular del director brown ahora no había llamada con el profesor de mí ni le haré creer que soy el director brown no había llamada con el director hola director brown hola profesora simian porque está con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo esto está muy raro y de investigar creo que le tenés que poner los lentes ahora sí pero primero le tendrás que pintar ponerle algo así tendrás que pintar y ahora tendrá que venir la la pichosa sí pero no viene le tengo que poner algo eso lo sé un papel espérate el papel lo cortamos así como queda los círculos de papel antes debemos pintarlos claro pintamos bueno queda bien es que queda como hiperrealista voy a llamar la profesora simian y que le puedo ayudar necesito que vaya a su casa de inmediato porque compré un libro por amazon hace unos días y por error puse su dirección y me acaban de avisar que el paquete llegará hoy a cualquier hora está bien saldré de inmediato a mi casa a esperar el libro muchas gracias profesora simian Roberto debe irme tu castigo terminado y ya voy a retirarte sin quererlo sin quererlo ya pude hacer que se vaya no ok ahí está el director está dormido pensé que le podía sacar la gente no al parecer podemos hablar con Roberto hola Roberto al parecer ya no estás castigado así parece el profesor asimian al parecer recibió una llamada del director y tuvo que salir al parecer le dio un encargo urgente y por qué te castigo hoy llegué a la escuela muy temprano y caminaba por el pasillo y caminaba por el pasillo te mostraré espero que nadie logre encontrar estos libros roberto que haces espiándome disculpe usted disculpe usted mientes estás castigado salón de clases no sé no sé por qué lo castigo pero bueno pero te mostré la combinación son dos dos para un lado y de casualidad llegaste a ver cuál era la combinación del casillero de la profesora asimian así como él pude ver la combinación cuál era te imprimiré en la hoja combinación estoy re confundido para acá para allá para acá para allá para allá para allá para allá para acá para allá para acá para allá quiero ver cómo va esta cosa no es está ok ya sé cómo va muy bien ok es parate atrás adelante piqui piqui atrás adelante atrás adelante luego para allá cuatro ok está atrás adelante atrás adelante para acá para acá para acá para acá atrás adelante atrás adelante bingo encontré los dos libros un libro grueso un libro grueso espérate vamos a llevar el talón de nuevo no el sombrerero loco para eso era no me acordaba pero era para esto está oxidado y qué querés que le haga yo si está oxidado aceite tendría que tener pero no sé no sé no le podemos hablar como para que nos dé algo es que en el colegio tenemos dos cosas de estos para esto lo sostienes con esto lo sostienes yo tengo la estrategia perfecta para que impresiones a Leslie y demuestres que tienes mucha fuerza ¿cómo es eso? ponte ese traje de karate y anda y anda rompe esa madera ¿seguro que podré romperla? yo tengo todo bajo control no te preocupes Leslie mira esto voy a romper esta madera ahora sí tan feliz yo eso fue el que no pensé que tuvieras tanta fuerza y eso que solo fue un brazo yo te gustaría acompañarme al cine justo tengo dos joyetas claro conmigo estarás más segura seré algo algo como tu guardaespaldas antes de irme y como muestra agradecimiento te regalo este aceite sirve para aflojar cualquier cosa que esté oxidada toma se lo dice que necesitas un aceite es que está revisto sombrero loco a ver en todos los cosas que están oxidados se usa aceite en todos los outgames es como lo típico del aceite ya son las 7 amigo ya puede descansar su reloj marca las 7 genial gracias por fin podré descansar por cierto para que porque hago sombreros debí suponerlo y como muestra crecimiento y antes de irme a dormir te fabricaría un sombrero sin costo alguno muy a lo malo de su parte pero yo no uso sombreros tal vez quieras obsequiarle el sombrero a alguien a algún amigo o amiga eso si podría ser genial entonces solo dejo la foto de tu amigo claro 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 para que una foto podría hacerle un sombrero a la medida apareció un trampolín un trampolín de la nada yo sabía que teníamos que poner un trampolín en el colegio en la parte del baloncesto ah en la parte del baloncesto si chicos nos vamos a pasar esto en dos episodios nomás o tal vez en tres o tal vez en tres puede ser no y para Carmen si no ah claro vamos a hacer creo que es un cactus normal claro claro vamos con el sombrero está feliz pero todavía no durmió aquí tiene sombrero ya vuelve o sea todavía no durmió pero ya está feliz se le va a pasar la cigueta y no va a poder dormir ok tenemos que ir al colegio jale y vamos a darle esto con intergalo este sombrero que cubre tus espinas y de esa manera Alan no tendrá miedo de abrazarte que buena idea Gomba gracias que bien ya puedo abrazarte sin sentir miedo y vamos a pasear al parque tenemos la pelota de baloncesto guante de spiderman no podía faltar o sea no podía faltar en todos los avans se necesita el guante de spiderman deberás encontrar una forma de impulsarte en el espacio pero está cargado o no de impulsarte en el espacio supongo que esto no sirve no esto tampoco el crayón negro no un desodéante y no el azul tampoco ah el spray esta estrategia por buen camino solo te falta afinar algunos detalles el pegamento pues no ya estamos a punto de vencerlo solo nos falta esto por fin llegas Gomba al justo tiempo para presenciar mi venganza por el mismo triste lugar donde me abandonaste cometes un error Bob mientes solo te falta afinar algunos detalles pero lo peor es que no nos podemos ir entonces como que pero lo trativo para hacer otra cosa no me deja agarrar nada eso es lo que pasa no puedo agarrar tipo nada se va que bueno que este control también sirve para pausar toma 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 lo vencimos ganamos yo no me dejaba ahora solo falta regresarlos a la normalidad toma ganamos hopas ok vengan uno por uno los empujaré para que puedan llegar a la otra dimensión la madre ahora ahora darwin ahora naís y a mi quien me empuja y abandonar a Bobo otra vez no y que queres que yo volverlo con el control no entiendo por qué me descongela déjame abandonado aquí me lo merezco esta vez no te abandonaré es muy bien como arreglar todo qué pasó qué hago aquí no recuerdo nada es otra historia un poco larga vámonos y lo volvieron hace qué ganamos chicos ganamos muchas gracias por ayudarme a rescatar a mi familia si te gustó esta aventura entra a www.engames.com para que te sigas divirtiendo hasta la próxima chau no bueno chicos nos pasamos con más así que les digo que será hasta la próxima chau